La señora Mariana, el 20 de mayo y la señora Mariana Rodríguez. La señora Mariana Rodríguez le dio un acervo, terrible además, porque ella esperaba el bono. Pero ya viene por calor. Ella esperaba el bono. Y no solamente votó ella, sino que hizo votar a los tres hijos. Para que le dieran un 40 millones. Eso fue el Sanacín. El Sanacín fue el Sanacín. Entonces le resulta que apareció... Ella estaba viendo en la calle y le dice, no sé. Cuando ella dice, está prohibido para el pago, eso está así. Allá le dice, se le cerró un bono, se le cayó un brazo. La llevaron a la UCI de los universitarios. No, imagínate que yo conozco... Yo conocí un tipo del barrio de los pescadores, que cuando ofrecieron los 10 millones, se bebió ya la cerveza. Compró dos casas. Por adelantado. Por adelantado. A cuenta de... A cuenta de los dos. No, señor. Pero la pregunta que yo le hago es la siguiente. Si se suponía que tú votabas y de una vez ibas a escanear, porque otros dicen raspar, pero iban a escanear la escaneada, y seguramente... Y eso era un depósito inmediato. Sí. Es decir, que los depósitos inmediatos no se los hicieron el domingo, y ni siquiera el lunes. No, porque hubo... A los movilizadores, por ejemplo, te cuento uno. Te cuento un amigo tuyo. Amigo tuyo y amigo mío, no vamos a decir el nombre. ¿Los movilizadores que cobraron? ¿Del gobierno o de la oposición? No, no. Del gobierno, del gobierno. Porque a los de la oposición también. También le dieron. Le dieron dos millones. Le dieron dos millones. A un amigo mío le dieron dos millones. Le dieron cinco litros de aceite. Le dieron una bolsa de comida bien resuelta. Y le asignaron un cubano que era el que lo iba a supervisar. Él dijo, yo no voy a movilizar a nadie. Compró una botella de ron y se llevó al cubano. El cubano que salieron bichos verdes. El cubano que se meten con mi compadre. Aquí está la movilización. Lo que sí es significativo. Lo que sí es significativo es lo que acaba de decir Oscar. Resulta que durante la campaña electoral se presentó ese vulgar chantaje. O el vulgar chantaje, la extorsión y la compra de votos. Y el CNE no se dio por enterado. Entonces, a la hora de pagar. A la hora de pagar el voto. Ahí sí se dio cuenta. Hay una caricatura que salió hoy para ir a incentivar. Para que se lo va a dar la gente, dámelo a mí. A mí me dice que a Francisco Roja le dieron el bono de unos 10 millones. Y con eso está en el playa el agua. Saludos a Francisco. Francisco, saludos bien. Bueno, yo quiero hablarles de otra señora María. Me dieron doble para hacer esa coche. Doble para hacer esa democracia. Bueno, yo quiero hablarles de otra señora María. Y impulsar su opinión. A ver qué saben ustedes de ella. Porque hay otra señora María. Y hay un señor Juan. Juan Pueblo. Que a ellos le dijeron. Para salir de Maduro. Para salir de la crisis. Para salir de todo este desastre. Es la vía electoral. Se probó la vía electoral en todos los órdenes. Y en todos los niveles. Municipal. Estabal. Nacional. Y no se pudo. Después se le dijo que no. Que a través de... Que con la abstención. Íbamos a lograr el fin cometido. Y de paso. Con la ayuda de la comunidad internacional. Entonces. Una semana después. De las elecciones. O sea. Ocho días después de las elecciones. María y Juan Pueblo dicen. Ajá. Pero. No fuimos a votar. Nos obtuvimos. Y la comunidad internacional. Y el hombre está ahí. La crisis económica está ahí. El desespero de la gente está ahí. Entonces. Qué hace María. Y qué hace Juan Pueblo. Lo que sí yo creo. Que la vía sigue siendo la electoral. Con una. Con una observación. Con una verdadera vía electoral. El problema es que aquí no hay vía electoral. Mientras esté Divisay Lucera en el CNE. Y las otras. Densi Rodríguez gana en mi Venezuela. O sea. Ese es el problema. O sea. No hay. No. No. No es tan fácil que le gane a Gui Varela. Ah bueno. Están ahí compitiendo. Primera finalita. Segunda finalita. Que ella hizo algo que no hizo Gui Varela. ¿Qué hizo? Se hizo Luceno. Ah bueno. Por lo menos. No. Ahora estoy. Bueno. Es más. Yo la voy a dar adelante. Mira. Échate tu cita. Y le doy este adelanto. Y no es mentira. La sustituta de Maduro. Si llegara a faltar Maduro. Es Densi. Y ahí eso está decidido. Después de Maduro. Viene Densi. Ah bueno. Y entonces. ¿Qué está haciendo de vicepresidente? Por el apoyo de Somos Venezuela. No. Cabello. ¿Qué está haciendo de vicepresidente? No. Cabello. Es fenómeno. No. Cabello se quedará por allá en el funeral. Ahora. No hay vía electoral mientras tengamos este CNE. Ese es el problema. Si aquí no se entiende que necesitamos otro CNE. Ni siquiera Fuerzas Armadas. Porque al fin y al cabo los militares en todo caso convalidan lo que esté allí. Pero necesitamos otro CNE. Necesitamos otro CNE. Los que están mandando los cuadros superiores lo vieron igual que todos los cuadros inferiores en la Fuerza Armada Nacional. Ellos vieron lo que sucedió con el que va. Ellos saben lo que pasó. Sí. Igual que lo sabe el mundo. Igual que lo sabe el pueblo venezolano. Eso es importante. Pero por ejemplo. Yo no entiendo la participación. O sea. A mí me parece que hay doble moral en muchas cosas. Por ejemplo. Él dice que representante de la oposición en el CNE. Chico. Él tiene que renunciar. Él no puede. Él se hace parte de ese acuerdo. Claro. ¿Cómo se llama? Luis Emilio Rotón. Él se hace parte del acuerdo. Él no viene de familia. Claro. Eso es. Eso no puede ser. No de Luis Emilio. Pero es que también el tema ese es tan complicado que hay que desmenuzarlo para ir sacando pedazo a pedazo. ¿Por qué surge Falcón? Porque la oposición no se puso de acuerdo. Claro. No se puso de acuerdo. Aparentemente. Falcón rompió el negocio y salió por supuesto. No tenía candidato. No tenía candidato. Si hubiera sido Lorenzo Mendoza en la realidad. Claro. Las condiciones también. No importa que las condiciones fueran la paz. Problemas no eran las condiciones como dice. No. Fue contra la oposición. Fue un problema de confianza también. De Lorenzo vamos a hablar en el siguiente segmento. Por un momento del mundial. Yo le decíamos así. Se lo he dicho. Déjate más de tres. Yo creo que una vez. Primero que digo que esto es una dictadura. Escucho. Una dictadura. No porque los militares están. Sino porque tiene tres poderes. Que cambian los resultados electorales. El CNE en primer lugar. Los cambian. Puede cambiar. Está demostrado que los ALSJ. Los cambian. Y la Fuerza Armada por supuesto. Yo no tengo claro el concepto de dictadura. Yo creo que estamos en algo peor que dictadura. Hago parte de lo que decía Les Gualesa. Es decir. Aquí Maduro no manda. O sea. El problema es que en una dictadura manda el dictador. Hay seguridad. Aquí no. Aquí es una suerte de anarquía. Tú llegas a cualquier cargo. Y tienes que entenderte con el cacique de él. Todo lo que dice Maduro no se cumple. Pero será que es parte de la estrategia eso. Es una anarquía. Es una anarquía. Pero son tres aparatos. Son terribles. Son capaces de cambiar los resultados que la gente se da. El Tribunal Supremo cambió los resultados. El CNE en cambio los resultados. En Bolívar por lo menos sabemos. Que allí hubo fraude. Pero además documentado. No. Lo que pasa es que el CNE pagó dos veces. Pagó en transferencias y pagó en efectivo. Entiendes. Entonces. Volviendo a María. Volviendo a María. A María. Y a otro pueblo. Que me preocupa. Nos queda otra opción. La de la otra María. Te lo comentaba Ender fuera de cámara. La otra María dice. Aquí no hay vía electoral. Aquí no hay comunidad internacional. Aquí lo que hay es una salida de fuerza. ¿Cómo se implementa una salida de fuerza? ¿Cómo se puede? Un pueblo indefenso. Indefenso. Impotente de darse la salida que quiera. ¿Cómo se monta en el aparato. En la idea de la salida de fuerza? ¿Y cómo se come eso de la salida de fuerza? Pues necesariamente tendrá que contar con alguien de la fuerza. Por cierto. Quiero aclararte que quien propone todo esto. Es la conocida por todos ahora como la coherente. Porque siempre ha sido coherente en la utopía. María Corina tiene esa producción de hacer. Ahí ha sido coherente. Y constante. Sí, sí. La solución es de fuerza. ¿Pero de fuerza con quién? ¿Entiendes? Porque se requiere una especie de sectores de la fuerza armada que sea capaces de asumir una propuesta de fuerza. Porque no hay otra manera. ¿Qué tiene el gobierno? Tiene el poder del pueblo. Tiene enclaves autoritarias en la sociedad civil con los colectivos. Tiene a las milicias. Tiene a un sector de la fuerza armada. Obvio. Mira, a la gente que es del Plan República. Yo conozco a un teniente que le dieron 3 millones de bolívares. Nada más el domingo. 3 millones de bolívares. Le dieron sus cajas claras. Le dieron dos cajas claras. Repotenciadas. Desueltas. Entonces, bueno. Hay un sector de la fuerza armada. Todavía es el ancho. No hay un tamaño. Sí, sí. Esa es de manzana. Esa me comen a mí. Esa es de manzana. Aunque yo uso de limón. Pero ahorita es la que venga. Es el de manzana que deja el pegoquiste. Esa es de manzana que deja el pegoquiste. Esa es. Esa es. es necesario para una solución de fuerza se requiere para el armado y la posición no la tiene o sea que la coherente no puede estar vendiendo otra burbuja o otra vomita de gas fíjate tú la estrategia norteamericana por ejemplo no, no, pero lo que ellos están manejando Marco Rubio fue el primero que lo asumó después Nicky Gaby después incluso Pence, el vicepresidente y ahora se lo escucha decir a Pompeo ellos están tratando de patrocinar y el gobierno los acusa y por eso es que expulsan a Robinson porque ellos están tratando de promover un golpe de estado que dé la fuerza armada nacional en función de salvarle los pecados que hayan cometido que no lleguen a crímenes de lesa humanidad o sea que el golpe de estado es bueno parece que sí parece que sí porque para los gringos los grupos de estado que ellos han dado son buenos porque, perdón, pero es que perdón un golpe de estado contra otro golpe de estado porque en Venezuela ha habido ya un golpe de estado desde que el TCJ desde que el TCJ desconoció la asamblea nacional eso es un golpe de estado entonces, como diría Francinatra, Mike Weil a mi manera es decir, no estamos en presencia de un golpe de estado porque lo que habría sería de acuerdo al 350 la restitución del estado democrático entonces no sería un golpe de estado ahora, yo tengo que defender aquí a María Corina porque en medio de todo este drama que hay o sea, uno de los graves problemas no solamente de la oposición es que dispara para todos lados es decir, lo único que yo le criticaría a María Corina y al Edesma y al Frente Amplio el Frente Amplio y la MUD que es lo mismo es que no se puedan poner de acuerdo o sea, aquí lo primero que hay que hacer es una cumbre de la oposición para ponerse de acuerdo incluso los mayameros los mayameros los opinadores mayameros que viven una realidad paralela claro, hay que meterlos en esa cumbre entonces allí sí ahora María Corina no está planteando la intervención militar no, no, eso lo están manejando los americanos claro lo que ella está planteando es lo mismo que están planteando los gringos es decir, la salida aquí es de fuerza de fuerza ante un Estado un país postrado es una salida de fuerza que viene de pasar por la factura que usted siente claro, por eso yo hablaba yo hablaba antes de que bueno, tú estabas la indefensión aprendida es decir ¿qué pasó en la Alemania nazi? que los alemanes empezaban a matar al Detal en los campos de concentración ¿por qué no reaccionaron todos y le cayeron a los alemanes que eran mayoría? es decir un poco de eso pasa en Venezuela Venezuela necesita un proceso pedagógico y psicológico empezando por los líderes de oposición pues yo vamos a estar claros en algo hermano ¿por qué Chile no pasó y aquí sí? porque tú no veías a la oposición chilena dándose la Dolce Vita como nuestra oposición y yo no tengo nada en contra de que sea la Dolce Vita pero a mí me tienen que explicar de dónde carajo sacan el financiamiento para esta viajadera y declaradera que se la pasan en el exterior porque yo te aseguro que Ramos Alud que Manuel Rosales que Capriles no padecen la cuarta parte de lo que tú padeces o que yo padezco y no es que yo quiera no es resentimiento lo que yo digo es que mientras no tengamos líderes que vivan y sufran tampoco ellos van a buscar la salida porque ahora viene el Mundial de Fútbol ¿cuántos pasajes tienen ya comprado líderes opositores para ir a ver el Mundial de Fútbol? entonces ah pero tú lo tienes que ver ¿cómo? tú lo vas a ver ¿cómo? en un televisorcito en tu casa en Chile eso no pasó en Chile los tipos sufrieron los tipos llevaron palo parejo y es que hay un drama también lo que yo planteaba al principio es que la oposición no se ha puesto de acuerdo yo no comparto esta visión tuya de que los que están en Miami vengan a compartirlo pero sí quiero que los líderes de los partidos políticos fundamentales además de algunos personeros de la sociedad civil que están aquí largando el porro y además yo creo que María Corina que Ledesma se han ganado su puesto en ese grupo pero si ellos no se ponen de acuerdo este país no va a salir de abajo totalmente de acuerdo si no hay unidad de propósito y criterio sin ser entre los chilenos y los refugiados muchos chilenos yo soy amigos de un chilenos que traban el chilenos que ya que vinieron acá y afuera y en México me posee gente que había salido de su casa el 11 de septiembre del 73 y no había podido regresar y estaban pelando bolas en el exterior así es comparado con el extractorero así es su mujer acaba de parir que en un hospital público supongo yo ¿verdad? bueno pero en un hospital público pero tú ves la diferencia que este tipo salió de su casa un 11 de septiembre en la madurada porque lo iban a matar y no regresó nunca más dejó a un herido y ya tenía otra mujer distorsión en México y tenía ese problema hay unos que se van de aquí del Zulia y empiezan a tomarse fotos un cumpleaños en Miami en Miami Beach y después solicitan el asilo porque son perseguidos y entonces se arrecha cuando uno se lo dice por cierto hay que destacar simplemente como noticia que no es un juicio toma un anipa regresó al país también lo felicito regresó al país no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto ayer también lo felicito ayer a los que no hablando de felicitaciones y con esto vamos a terminar yo quiero que me expliqueis algo que yo no termino de entender las declaraciones de Barbosa y la reacción de Voluntad Popular y Pejo obvio están divididos Barbosa Barbosa insiste en la vía electoral y voluntad popular y Primero Justicia que también forman el Frente Amplio y no creen en la vía electoral entonces uno se pregunta bajo esta condición no importa no importa Omar Barbosa habló en nombre el Frente Amplio dijo unas elecciones antes de termino de 2018 y Voluntad Popular y Primero Justicia no están de acuerdo con esto yo pregunto si Omar fue a hablar en nombre del Frente Amplio y afiar la posición del nombre del Frente Amplio entonces no se reunió con Voluntad Popular y con Primero Justicia para sacar el Frente Amplio y que cada año que pasa se pone más amplio el Frente por cierto vamos a identificar pero antes quiero decirles lo que iba a decir ahora que hay gente allá arriba y el canal como que no estamos muy contentos como tampoco estamos contentos con nosotros ni como Mar ni como Willy porque el 20 de M no están contentos entre ellos mismos fracaso del 20 de M acelera divorcio de críticas en los porcientos desde que salió esta información que está bajo cueva Willy está mejorando porque está arreglando los semáforos pero lo que pasa es que como estaban todos malos no logramos y es que la cosa está tan mala mira la cosa está tan mala que la gente pasando ronquia hambre necesidad este bueno todas las faltas y las carencias que tenemos los venezolanos y de pronto nos contentamos con que nos reparen una calle pues no me reparan al país bueno mientras me reparan al país en el próximo segmento vamos a hablar volver al tema sociológico chicos Lorenzo Mendoza no Lorenzo Mendoza Empresa Polar cede como me dice compra los derechos de transmisión del mundial de fútbol y se los cede a los canales nacionales como con la contraprestación publicitaria es decir no es gratis y la gente lo que le ha dado es por buscar la quinta parte del gato para que para que para que Engel vaya pensando se acaba la situación política el 14 de julio cuando entremos en el mundial de fútbol desde el punto de vista sociológico entonces eso identificamos y regresamos porque si hoy está a 4 y medio si hoy la cajita está a 4 y medio te podrás imaginar cómo se va a poner a partir del 14 cuando comience el mundial volvemos mira ahora va a estar la cajita dice lo que dicen la policía la cajita dice